Hola, buenos días. En algún momento os habréis dado cuenta de que queréis hacer algún vídeo más o menos profesional. Y en este caso os voy a ayudar con este vídeo, con esta página que se llama Animoto. En esta página nos podemos registrar tanto con Facebook, como con Google, como con un correo electrónico. Entonces la principal característica que tiene esta página es que nos va a permitir crear vídeos a base de plantillas para compartir en las redes sociales. Yo en este caso, como tengo uno creado, lo voy a borrar. Pues he estado probando la página para poder comentároslo. Y a continuación lo que vamos a hacer es darle al botón de crear, Create, y pasamos a la página siguiente, donde, al no tener ninguno creado, se nos abrirán todas las plantillas que podemos utilizar. Tenemos todas las plantillas aquí, nos ponemos encima, podemos ver una vista previa, podemos seleccionar una de ellas. Por ejemplo, yo seleccionaré esta. Nos hace un vídeo cortito de cómo quedará nuestra presentación, de qué estilo, dónde podemos compartirlo. Elegimos la plantilla y automáticamente la página, que es una página online, nos va a dar todas las diapositivas con todos los textos y todos los archivos que se utilizan para realizar esta plantilla de vídeo. Los vídeos ya son cortitos, están precortados ya para diferentes redes sociales, tanto para Facebook, como para YouTube, como para Instagram, y nos permite crear tanto un vídeo en horizontal como en vertical. Entonces tendréis que disculparme, pero lo que es Internet me va un poquito lento. Pues ya tenemos aquí todas las diapositivas que componen el vídeo, el tiempo, que dura 47 segundos, y aquí podemos subir nuestras propias imágenes desde el ordenador, seleccionar imágenes favoritas si tenemos alguna, o desde stocks que vienen de Yeti Maze, podemos colocar en una búsqueda las imágenes que nos interese colocar en la diapositiva, en lo que será el vídeo. Entonces el funcionamiento es muy sencillo, le damos a la lupa para que empiece a buscar, y él poco a poco irá buscando lo que son imágenes, vídeos, que estén relacionados con la búsqueda que nosotros queremos hacer. Podemos añadir bloques, en la parte de la derecha añadir más bloques, que sería ir añadiendo cosas, más diapositivas. Aquí tenemos la búsqueda realizada. Normalmente las plantillas que utiliza él, las imágenes, tienen copyright, entonces es preferible subir nuestras propias imágenes o en todo caso buscarlas hechas. Por ejemplo, para sustituir una, seleccionamos una y la arrastramos hasta donde queremos la sustitución. En este caso, en esta diapositiva, nos la cambia directamente. Ya tenemos esa diapositiva cambiada. Podemos editarla, tanto el texto, como añadir una voz, como borrarla si queremos. Si queremos seleccionar otra imagen y colocarla encima, solo tenemos que pinchar y arrastrar. Observad que las diapositivas ponen vídeo y en la que estaba hace un momento ponía collage. Un collage es una mezcla de imágenes que podemos crear también. En este caso, vamos a verlo, a editarlo. Para que veáis el funcionamiento. Entonces vamos a intentar arrastrar un vídeo hasta donde pone collage y nos va a decir que no puede hacerlo. Entonces, ¿veis? Esto es lo que sería un collage. Tenemos las diferentes opciones del collage. En este caso, si miráis a la derecha, veréis que tiene dos cuadritos o tres cuadritos que corresponden a las tres imágenes que podríamos colocar. Y desde aquí, la distribución de las imágenes. Dos a la izquierda y una a la derecha. O podríamos seleccionar unas imágenes nosotros de subir o cambiar el tiempo. O simplemente arrastrar una de las imágenes que hemos encontrado y ponerla en el collage. Tenemos una opción que es la de añadir nuestras propias imágenes. Entonces, analizando un collage con nuestras imágenes nos puede quedar más personalizado. No podemos sustituir una imagen por un vídeo. Eso no nos va a dejar nunca. Lo que sí que podemos hacer es modificar el tipo de collage. Una imagen al lado de otra, tres imágenes, dos a la izquierda y una a la derecha. Y eso sí que nos permitiría hacerlo. Si le damos a que nos enseñe más opciones, tenemos más opciones de collage. Podemos seleccionar una de ellas. Simplemente, cerrando, volvemos a lo que es el editor. En este momento, a mí no me interesa tener aquí un collage, pues voy a borrar el bloque. Entonces, ya he borrado el bloque. Podría añadir otro desde la parte de arriba a la derecha que pone ACDA Block. Que será añadir un bloque. Vamos a la opción de diseño. Aquí tenemos el título, el color del título, el color del subtítulo, la parte acentuada y el fondo del vídeo. Si lo tenemos en blanco, el fondo se quedará en blanco y nos permitirá poner una imagen o un vídeo. Le vamos a cambiar el color rojo por un color azulado y observad como en las diapositivas automáticamente ha cambiado. Tanto título como subtítulo corresponde a lo que es el color de la letra. Y aquí en la parte inferior tenemos tres tipos de letra que podemos seleccionar. La Montserrat, Poli y Roboto. Hay algunas que están con el candadito que son para la versión Premium. Pero si os fijáis, con estas opciones tenemos más que suficientes. Podemos seleccionar el tamaño del texto y del subtítulo. En estilo, tenemos este estilo seleccionado, que es el estilo con el que salen las letras. Y podemos seleccionar cualquier otro de los estilos que tenemos. Este sería el resultado. Este sería el resultado. Y este sería el resultado. Entonces, este es el que tenemos seleccionado. Si lo quisiéramos cambiar, simplemente le daríamos al botón de Select y lo seleccionaríamos. Podemos ver una miniatura. A ver cómo quedaría esta. La hemos seleccionado. Esperamos un momento hasta que la página cambie la forma de sacar los títulos. Y si nos gusta, lo dejamos. Y si no, pues podemos cambiarlo. En este caso me gustaba más la otra. La otra opción. Entonces voy a volver a cambiarlo. Seleccionamos. Y vemos cómo ha vuelto a cambiar otra vez al que teníamos al principio. Con el color que teníamos seleccionado. Ahora vamos a ver en Ratio. ¿Veis? Podéis hacer en cuadradito o en panorámico. Si le damos a la opción de cambiar el square a 1, 1, nos lo hará en cuadradito. Que esta opción es muy interesante tanto para los posts de Facebook, para Instagram o para Twitter. Y así alargadito pues para vídeos de YouTube, incluso para WhatsApp también. Bueno, la imaginación es vuestra. Podéis hacer lo que queráis. Yo lo voy a dejar en Landscape, en 16.9. Que es un formato que me gusta. Después tenéis la opción de añadir filtros a lo que son las imágenes. Los típicos filtros de blanco y negro, color sepia, etc. Entonces la música, tenemos esta música preseleccionada y le podemos dar a Change para cambiarla. Si le damos a cambiar la música, él nos da unas canciones que son para ese tipo de estilo. Podemos seleccionar para la música más popular o unos favoritos e incluso subirla. Pero subirla, lo único que tenemos que tener es la versión Premium de pago. Si no, tenemos que coger las músicas que él nos da. Y la opción de un loop. Por si la música es corta, poder hacer que se repita cada vez que se acaba. Entonces en este caso ya esa parte la tenemos. Ahora vamos al tema de, por ejemplo, editar la letra. Pinchamos encima de la letra y ahí tenemos el texto. Podemos seleccionar el texto, cambiarlo, añadirlo, tanto la parte superior como la inferior, cambiar el título, el subtítulo y hacer una vista previa de cómo quedaría. Si nos convence, cerramos y vamos a la siguiente diapositiva. Ese sería el proceso. Hacemos a un prediep, la parte superior. Y ahí, en este momento, nos generaría una vista previa de lo que es el vídeo que hemos montado y si nos gusta cómo está. Este tipo de vídeo, pues para presentaciones cortitas, de algún producto, de algún servicio o incluso para felicitar un cumpleaños. Tiene una manera muy sencilla de trabajar. La verdad es que poca cosa más se puede decir porque el funcionamiento es muy sencillo y es práctica. Ponerte y hacer práctica y práctica. Y aquí tenemos. La diferencia entre la versión gratuita y la de pago es que en la parte inferior derecha del vídeo aparece una marca de agua que corresponde a la página Animoto. Entonces, si queréis quitarle esa marca de agua, lo único que podéis hacer es pagar. Y al pagar, pues os quitarán todas las restricciones que tiene la versión gratuita y os quitará la marca de agua. Pero como podéis observar, el resultado final es bastante profesional. Le podemos dar a grabar, lo guardamos. Y ya lo tendríamos añadido a nuestra biblioteca de vídeos. Pues nada, tenemos varias opciones. Todas estas las podéis luego ir toqueteando mientras vais haciendo. Y ahora ya en proyectos, veis, tenemos un proyecto ya creado. Pues nada, muchísimas gracias, un saludo muy grande y espero que os haya gustado el vídeo. Like y suscribiros. Hasta otra. Gracias.